Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Chicos, espero que hayáis visto todo lo nuevo que han metido porque es de verdad una pasada Que si tenemos nuevas skins que comentaremos un poquito más adelante como conseguirlas Tenemos un ítem exclusivo por el aniversario de Fortnite que es hoy, que hoy Fortnite cumple un año Tenemos nueva arma que es un subfusil chetadísimo y que también jugaremos con él en este vídeo Y vamos a ver las misiones especiales, todo lo que han cambiado en esta nueva actualización de Fortnite Y todo lo nuevo que han metido, como conseguir las nuevas skins en Fortnite Así que nada chicos, si os gustan las nuevas skins que han metido, si os gusta todo lo que han puesto por este aniversario de Fortnite Por este cumpleaños, el primer cumpleaños de Fortnite, pegarle un buen like a este vídeo Y comentarme la cosa que más os haya gustado de este aniversario de Fortnite Comentarme si queréis que os parecen estas dos skins que veis en el vídeo En este primer aniversario de Fortnite, Epic la verdad que ha cambiado muchísimas cosas por el mapa de Fortnite Ha añadido que si camiones, carritos de la compra, ha cambiado los coches por ejemplo de carretes comprometidos Que después hablaremos un poquito de ello Pero también ha puesto nuevos desafíos especiales o exclusivos en el juego ¿Sobre qué tratan o qué tienes que hacer en estos nuevos desafíos? Pues la verdad que son muy sencillos, me han sorprendido porque básicamente es como si te estuvieran regalando todo esto Porque el aniversario de Fortnite digo yo que algo te tienen que regalar Y esta es una de las cosas, el ítem exclusivo que básicamente es una mochila al completar estos tres desafíos El primer desafío de lo que trata es simplemente de jugar partidas En concreto tienes que jugar 14 partidas para recibir la recompensa de 5000 de experiencia Que ya os digo que a mi me van a venir genial para desbloquear la deriva, la skin de deriva De la que ya hablábamos anteriormente el canal al nivel 4 A la fase 4 en la que desbloqueabas ese pico y esa chaqueta como de boxeador El segundo mini desafío, vamos a llamarlo así Tienes que buscar enfrentamientos con la gente y hacer daño a los enemigos Como veis tienes que hacer un total de 1000 de daño a los enemigos Cosa que está bastante pero bastante fácil Y el último simplemente trata de que por el mapa te vas a encontrar una serie de tartas Y lo único que tienes que hacer es bailar enfrente de ellas En estas tartas además de tener una tarta de cumpleaños grande Tienes como mini tartitas o mini gajos de tarta Que básicamente te dan cada trazo de tarta que te tomas Te da 5 de vida y 5 de escudo Lo cual para recuperarte o llegar a tener el máximo de vida en partida está bastante guay Y básicamente cuando ya esté subiendo este vídeo Estos desafíos van a estar ya disponibles Porque por la mañana cuando metieron esta actualización que teníamos que descargar Estos desafíos solamente estaban disponibles para algunas personas Chicos, Fortnite ha decidido sacar estas dos nuevas skins Líder del equipo rosa y pintura de guerra Que serían estas dos skins que estáis viendo por pantalla ¿Cómo se consiguen estas dos skins? Porque estas dos skins a mí me las han regalado gratis cuando yo he entrado al juego A mí lo que me ha hecho falta es tener el pack de fundadores de salvar al mundo de Fortnite El modo historia de Fortnite que justamente ahora mismo está al 50% Vaya casualidad que ponen este 50% de descuento Y de repente si te lo compras te dan estas dos nuevas skins gratis ¿Cómo podéis conseguir estas dos skins gratis? Pues es muy sencillo Simplemente si vais ahora mismo abajo del vídeo en la descripción Pone consigue skin gratis o consigue pavos gratis en Fortnite Justamente si pinchéis a ese link os va a llevar a una aplicación que se llama WAF La cual hemos comentado ya en el canal De lo que trata esta aplicación para conseguir el pack de fundadores de Fortnite salvar al mundo Y conseguir estas dos skins o conseguir pavos gratis o skins gratis Pues básicamente es que tú dentro de esta aplicación vas a tener muchas más aplicaciones Las cuales si las descargas y las usas por un tiempo limitado Y bueno muchas más cosas que por ejemplo si no la desinstalas o si la utilizas diariamente Te van a dar una serie de puntos Y bueno si queréis empezar en esta aplicación con puntos gratis que yo he podido conseguir para vosotros Simplemente cuando entréis en la aplicación y os registréis os voy a pedir que insertéis un código de invitación Ahí simplemente ponéis el nombre del canal By6 todo en minúsculas Y ya simplemente por poner este código te van a estar dando 300 puntos gratis Vamos a comentar ahora el tema del nuevo subfusil compacto Vamos a ver porque es el mejor arma del juego Literal no hay ningún arma que se compare a este nuevo subfusil A esta nueva arma Y también vamos a comentar los cambios que ha tenido esta actualización en Fortnite Porque es que ya os digo que ahora mismo las construcciones, los materiales ya no van a ser igual que antes Porque ahora mismo una pared de madera si tú la pones no va a tener la misma vida que antes Sino va a tener incluso menos vida Que después lo comentaremos Chicos esta nueva arma es el arma más chetada del todo del juego Supongo que conforme vayan pasando los días bajarán esta arma Porque es que no es ni medio normal De fondo como podréis estar viendo básicamente me toca el nuevo arma legendaria y épica En diferentes partidas Y por eso aquí tenemos los clips en los que la puedo probar Y reventar literalmente a los enemigos que me vienen Porque es un arma con muchísima cadencia Que no funciona muy bien desde lejos Pero es que es un arma para rushear Y esto es en lo que va a cambiar el sistema de Fortnite De verdad os lo digo Si no bajan este arma en Fortnite en los próximos días Es que vas a ver a gente super chetada que te va a matar O incluso tú cuando te toque este arma Es que literalmente vas a ganar la partida Con muchísimas kills Porque este arma es el mejor arma del juego Y bueno no hemos comentado las balas que tiene este nuevo subfusil Y tampoco hemos comentado las calidades En las que te puedes encontrar este nuevo subfusil Bueno más que nada este subfusil está rotísimo en cualquier calidad Pero te lo puedes encontrar en la calidad rara En la calidad azul Luego épica que es la morada Y legendaria que es la naranja Entonces lógicamente cuando a ti te toca un subfusil compacto En un cofre o por ejemplo en un globo Que también te pueden tocar Le suben como las características O las ventajas que tiene este arma Y por ejemplo tiene menos retroceso Se va menos el arma Y la cadencia no sé sinceramente si cambiará Pero es que este arma tiene muchísima cadencia Tiene 50 balas en el cargador Y es que literalmente es una pasada Hay otra skin más aparte de las que hemos comentado Que también la puedes conseguir gratis Pero en este caso en Fortnite salvar al mundo Ese otro modo de juego Que precisamente necesitabas para conseguir estas skins gratis Que hemos comentado en este vídeo Entonces la skin es básicamente la chica predeterminada de Fortnite Pero con una ropa bastante parecida A lo que sería la nueva llama que tendríamos en Fortnite salvar al mundo Y pues eso tiene el pelo de color verde Muy clarito casi azul Es una skin básicamente de cumpleaños Decorada al estilo de cumpleaños El sistema de construcción que estábamos introduciendo antes Pues bueno chicos Ahora mismo los materiales como la madera y el ladrillo Básicamente van a estar a la misma altura Ya sabéis que cuando tú pones un bloque Por ejemplo una pared o un suelo Siempre empieza con la misma vida En el caso de la madera creo que eran 100 o algo así Y en el caso del ladrillo no sé si eran 120 o 150 Sinceramente no lo sé Pero ahora mismo van a empezar el ladrillo y la madera A construirse en la misma vida Y también van a tener la misma vida Lo que va a hacer básicamente que estos dos materiales Sean prácticamente iguales Y el único material que así se diferencie Va a ser el metal Que le han subido el tiempo de construcción O sea ahora en vez de 20 segundos que nos tarda en construir algo de metal O sea es bastante Porque ahora mismo te pueden reventar cualquier base de metal Con un lanzacohetes por ejemplo Y mientras todavía se está construyendo esa pared o ese suelo de metal Entonces en vez de 20 segundos vamos a tener que esperar 25 segundos Para construir algo de metal Y también en vez de proteger 400 como protegía antes Ahora esto lo han subido a 500 Lógicamente si esperamos un poquito más para construirse este metal Supongo que deberíamos de tener alguna vendaga Porque es que el metal es el material que más tiempo tarda en construirse Y cambios también que podemos ver dentro de Fortnite Cuando estamos en partida Básicamente lo primero que veríamos sería el autobús El autobús tiene una nueva spin Está personalizado para este aniversario Y también tiene un nuevo sonido Y por último chicos Adivinar que bug se ha solucionado con esta actualización de Fortnite El bug de que no te podías quitar la mochila Obligatoriamente tenías que llevar las mochilas que tenías Y no podías llevar tu skin sin mochila Pues ahora mismo en Fortnite ya te puedes quitar esa mochila Que es algo obvio que puedes hacer en Fortnite Pero que desde la anterior actualización nos lo habían quitado Y era un bug que todavía no se había solucionado Pues chicos ya se ha solucionado Y ya te puedes poner la skin que quieras El personaje que quieras Sin mochila o con la mochila que tú tengas y quieras Así que nada chicos Yo estoy satisfecho de aportaros cosas nuevas En cada vídeo que subo No sé si mañana habrá vídeo en el canal Puede ser, no lo descarto Pero la verdad que hemos llevado unos días bastante intensos Así que chicos Probablemente vídeo mañana O si no hay vídeo mañana pasado o al otro Y se pueden venir secretos de Ragnarok próximamente Así que chicos Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós